qué tal amigos cómo están ya estamos aquí de regreso en el segundo vídeo bastante rápido para este el radio cv de american y euro truck simulator 2 y pues me estoy ayudando un poco de la pantalla aquí del obs y por ejemplo les voy a mostrar la plaquita que vamos a usar para hacerlo de el radio cv para activar la tecla y vamos a cambiar de cámara voy a ayudar de esta y miren aquí pueden ver esta es la plaquita que yo voy a usar para este tutorial como pueden ver se llama a ver si aquí dice game control board es no sé en español como se dice tarjeta de tarjeta usb tarjeta de control usb en español y pues nomás le conectado un par de cables porque se supone que no más vamos a usar en este momento para los del radio cv y esto es lo que va conectado a los conectores de cuatro pines que van a llegar conectados del micrófono de este micrófono creo que aquí está miren aquí está este es uno de los que tengo como pueden ver cada vez que machuquen esto pues este aquí tengo ya como pueden ver estoy haciendo el tutorial pero pues vamos paso por paso y pues ahorita les voy a mostrar por ejemplo esta es la plaquita les dejaré el link abajo donde yo la he comprado ustedes busquen en su país creo que es la pueden encontrar como un usb arcade y diferentes modelos este es un modelo diferente así que pues les dejaré el link abajo y ustedes ya se dan idea y lo pueden conseguir en su país y por ejemplo vamos a ver vamos a cambiar a la cámara escritorio y ahorita voy a quitar esto tantito y una de las cosas que les digo no se pierdan nada del vídeo traten de verlo todo entero ya que si no lo ven entero pues ahí está el problema se pierden de algo y después no les funciona esa plaquita va a funcionar con eso por ejemplo aquí tengo un perfil hecho no pero vamos a bajarle un poquito a la música creo que está un poco fuerte ok ya y como pueden ver antes de entrar al juego siempre tienen que abrir está este programa yo y tu que el que descargamos en el programa anterior y aquí lo que tienen que hacer ya ni recuerdo vamos a ponerle nuevo el nombre por ejemplo yo ahorita le voy a poner tío se ve ok y como pueden ver se apareció algo nuevo aquí lo único que tenemos que hacer es darle en opciones y recuerdan que hace ratito teníamos este voy a poner esto voy a poner la otra cámara voy a revisar de bola si está la otra cámara ok ahorita le voy a poner que tengo creo que cuatro dispositivos porque tengo uno que es esta palanca que está usando un joystick este es el segundo el del volante es el tercero y el de los direccionales no si lo alcanzan a ver es el cuarto así que tengo cuatro entonces le voy a poner el número cuatro y luego poner refrescar ustedes le van a poner los que ustedes tengan si tienen solamente el volante y una palanca entonces y este que sería nuevo nomás le ponen el tres entonces yo lo voy a poner cuatro y como pueden ver aquí aquí le voy y le doy clic derecho y le doy a 6 que es guardar ok como pueden ver aquí ya tenemos el este lo voy a borrar y como pueden ver ya tengo esto ahora por ejemplo vamos a revisar miren este es el el de la palanca el siguiente cuál es miren me mapea todos los cómo se llama los botones el tercero es el del volante ok pueden ver no no funciona eso pero miren bueno no sé si lo ven en la cámara pero estoy presionando los botones y este este es del duda ok este está junto con el con el de los direccionales ok y el cuarto es este que tenemos miren por ejemplo no sé si lo alcanzan a ver miren cada vez que presionó presionó bueno cierro el circuito aquí está saliendo el botón 11 y pues ya va a salir el botón dependiendo qué en cual lo conecten pero ahorita por ejemplo está conectado en ese y voy a ver si se está viendo bien en esto yo creo que si se está viendo bien es que a ver voy a poner ok lo voy a conectar bueno ahorita está en segundo plano por eso no se ve pero sí 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 se está viendo ok lo que le voy a destruir y por ejemplo el botón 11 lo que voy a hacer ahorita para que nos funcione en con la letra x es que le voy a dar doble clic y como pueden ver miren aquí ya no salió como otra ventana y aquí no tenemos que hacer nada más que por ejemplo así como sale machucarle la letra x que es la que queremos que aparezca en el multiplayer ya que presionamos eso le vamos a dar ok y como pueden ver ahí está a ver si se ve y miren cada vez que que presionó que cierro el circuito pues se cierra la letra x y en conclusión pues en el juego en el multiplayer cada vez que hagan esto pues por ejemplo pones esto y ya puedes hablar por ejemplo usando tu propio micrófono de este momento ya que no tenemos este el radio se ve conectado entonces es realmente sencillo no sé si podamos entrar en el multiplayer déjenme ver no yo creo que lo dejaré por otro vídeo pero simplemente es como eso miren ahorita ya voy a cerrar esto voy a ponerle a cerrar bien a minimizar todo y lo vamos a volver a abrir y como pueden ver miren ya salió el perfil radio se ve y joystick 2 y joystick 3 y joystick 4 miren voy a poner esto y ahorita no se ve porque está en el joystick 1 pero ahí pueden ver como en el 4 ahora voy a ir al 4 y como pueden ver miren ese es para asignar la letra x ahora si ustedes quieren ir a ver ya tengo vídeos de cómo modificar un radio cv para american truck simulator pero creo que en esos vídeos me olvidé de mostrarles cómo este asignar la letra x y por ejemplo ahorita y les voy a enseñar en el siguiente vídeo a modificar un radio cv pero de la forma más fácil sin el micrófono así que como les digo si les gusta este vídeo no se olviden compartir darle like porque en verdad no sé me gusta compartir lo poco que sé bueno amigos saludos espero les haya quedado claro cualquier duda déjenmelo en los comentarios pero lo que yo les digo realmente vean todo el vídeo todo el vídeo así que nos vemos amigos hasta la próxima chau